Vea falta que, ojalá no pase, pero se espera que lleguen más tormentas durante el año. Y el fin de semana pasado... Oye, el video que acabas de poner de la gente en su balsa, tocando la cordión, o sea, ¿qué manera nuestra gente de México, cómo afronta las adversidades, carajo? Sí, la verdad es que la gente... Eso no quiere decir que no necesiten ayuda, no hay que confundirnos, ¿no? Porque los ven felices, ah, se van a estar a toda madre, ¿no? Están cantando, no, 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 no. Que la gente de México afronte las adversidades con humor y con la mejor cara, no quiere decir que no estén agonizando y que no necesiten la ayuda. Totalmente. Es más bien que el espíritu, o uno, yo creo que en esos momentos de que está todo mal, uno trata de levantar el espíritu para no terminar de caerse, de cierta manera. Y a ti te ha tocado también venir de repente para acá a hacer teatro. Y tú sabes que la gente del norte somos gente, pues, bien alegre, bien campechana. Y la verdad es que siempre somos bien entrones. Entonces, en este momento, nosotros ocupamos, como decimos acá, ocupamos que nos ayude todo el país, todo el mundo. Por eso hice este GoFundMe que está el link en mi bio. Ok, vayan a la bio de Ana Brenda, que es arroba anabreco. En arroba anabreco. Y creo que en todas sus plataformas, en Twitter, en Instagram, y creo que en Facebook estás como Ana Brenda, normal. Pero chequen la palomita, lo que esté verificado es de ella. Exacto. Lo que esté verificado, que tenga mi cara ahí, mi video de ahí diciendo es aquí. Porque en todos lados se ha hablado. Bueno, en Ana Breco, ahora que están aquí en Instagram, usamos Instagram, vayan a arroba anabreco. Y ahí está en su bio, en la GoFundMe. Estás tratando de recaudar 20 mil dólares. Estoy tratando de recaudar 20 mil, pero la verdad es que the sky is the limit. O sea, lo que podamos juntar. Porque en realidad que mi fondo, o sea, yo vengo siendo como una ONG de segundo piso. Mi fondo es para ayudar a otras organizaciones, o incluso cuando el gobierno haga su chamba y saque todo el agua, que se va a ocupar reconstruir, se va a ocupar comprarles electrodomésticos a la gente que lo perdió todo. Entonces, yo estoy tratando que gracias al alcance que podemos llegar a tener nosotros en redes como esta, se acupe dinero y hacer las cosas que a lo mejor no todo el mundo haría. Todo el mundo ahorita está llevándoles comida, despensa. Sí, les voy a explicar, les voy a explicar por qué es importante dar dinero. Porque yo colaboro mucho con Global Giving y Global Giving tiene una lista de las non-profits con más reputación que existen, que es globalgiving.org. Y ellos manejan una lista de non-profits que están aprobadas por ellos. ¿Por qué dar dinero? Es muy importante que la gente sepa por qué dar dinero. Y no, si tú quieres dar 70 mil latas de frijoles, gracias. Pero si ya tienen 500 mil latas de frijoles, se va a mirar a la basura. Entonces, cuando tú das dinero y le das estos recursos económicos a pequeñas organizaciones que están ahí en piso locales, pueden decidir en qué gastar ese dinero y por qué es más importante gastar el dinero en esta cosa que en la otra. Por eso es mejor, si pueden dar un dólar, dos, tres, cinco, diez, lo que pueden dar, es mejor dar dinero porque los recursos económicos se, oh my God, se, they get, ¿cómo se dice? Se destinan, se destinan a lo que se necesita. Entonces, gracias, si tienes 500 mil pañales que quieres donar, gracias. Pero a lo mejor ya tienen un millón de pañales, entonces lo vas a donar y se van a acabar tirando a la basura o contaminando más o lo que sea. Entonces, crean, tengan fe en las organizaciones como Global Giving, como GoFundMe, en personas con reputación, con moral y con ética intachable como Ana Brenda, porque la conozco, fue mi princesa Jasmine, por el amor de Dios. Lo seré por siempre, Ojo. Exacto. Así que creo que es importante que por eso, por eso es importante dar dinero, ¿cierto? Claro, y además, mira, aparte te voy a contar qué bueno que mencionas eso. Hice un Instagram que se llama arroba localkindness, que es una, digamos que es una organización, no llega a ser todavía fundación, pero yo la estoy llevando. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Es que estoy localizando a familias con necesidades muy puntuales, como lo que acabas de decir. O sea, una familia que tiene una niña de cinco años, un niño de cuatro años, un niño de tanto, y les estamos llevando lo que necesitan. No de más, para que se eche a perder, y no cosas que no se vayan a aprovechar y que su dinero sea lo más aprovechado posible. Estoy tratando de hacer como micro, pequeñas acciones de donación directa, para que la ayuda que me estén dando mundialmente se utilice de mucho mejor manera, ¿me explico? Eso es increíble, y es mucho más puntual. Ayudar a una gente que lo necesita es mucho más puntual, y qué padre que tengas. Desafortunadamente, en países, nuestros países, no tanto pasa en Estados Unidos, pero en nuestros países hay mucha desconfianza de por qué ayudar. O la clásica, si tú eres artista, tú eres millonaria, pues ¿por qué no tú das ese dinero? Claro, claro. En fin, es importante que todos demos de nuestra parte, y qué bueno que tengas esa transparencia, no que se necesite, pero algunos países latinoamericanos, pues quizás sientan más tranquilidad al tener esa transparencia, y saber que tú puntualmente estás ayudando a familias así específicas, que necesitan esta ayuda, o esta otra cosita, o lo que sea. Pero bueno, según las imágenes que hemos visto, están todos inundados, Dios los tenga en su gloria, o sea, ¿cómo están sufriendo por allá? No, y encima COVID, o sea, has de cuenta, un poco rojo de COVID, porque además todo el mundo se está refugiando en iglesias, en casa, se juntaron tres familias en una casa, y dices, o sea, ¿cómo vamos a salir? Entonces el distanciamiento social ya valió madres. Súper valió, o sea, por estos días la verdad nos hemos olvidado un poquito de COVID, cosa que espiritualmente se agradece, amo, el papá multi-tasker, los amo, cositas. Pero nos hemos olvidado un poquito del tema COVID, pero después no, no, después se va a venir otra vez, porque en realidad la gente se ha estado refugiando donde puede. En albergues que están saturados, que están llenos de gente, y pues adiós al distanciamiento social. Claro, claro. Oye, pues qué linda labor la que haces, te agradezco, y de veras que te reconocemos tu labor, y qué bueno que seas de ahí, y que vengas de ahí, y que quieras ayudar a la gente que te vio crecer, y que te vio desde niña, y a las escuelas a las que fuiste. Es increíble, o sea, no hay nada más noble y honesto que eso, porque no es de que, ah, estamos tratando de llevarle agua a la gente pobre de la India. No, estás ayudando a tus vecinos, güey, a tu... Claro, no, y como tú dices, muchas veces la gente dice, pero si tú eres actor, tú ayuda. O sea, por ejemplo, a mí me consta que tú has ayudado a gente cercana a ti, y ni lo publicas, ni lo tienes que decir. Y siempre he pensado, que por eso le puse el local kindness, si tenemos nosotros ese tipo de actos y de bondad, con tres personas a la redonda, y con gente cercana, híjole, el mundo sería otro boleto. Entonces, la verdad es que mi ayuda sí es como muy puntual. Y aparte, ayuda, güey, ayuda, ¿qué te importa que hagan los demás? Chingados, ¿te importa eso? Tú quieres ayudar, estás en la posición de ayudar, ayuda. No, porque si yo... Entonces no ayudes, no queremos tu ayuda. No eres una persona que viene de una buena moral, de una buena ética, de un buen corazón. Claro. Si estás cuestionando tu ayuda basada en quién más va a ayudar, mejor no ayudes, carnal. Claro, claro. Ayudar es alimento para el alma. Totalmente. Es alimento del alma. Es el regalo para uno y uno ni siquiera se da cuenta. Lo das para... Lo das, ayudas para satisfacer tu corazón. Sí. No para que los demás te aplaudan. Es para que tú te sientas bien. Entonces, por favor, vayan a la biografía de arroba anabreco, denle click al GoFundMe y denle, donen lo que puedan. Lo que puedan. Un dólar, dos dólares, tres, cien, lo que puedan dar. Y se va a agradecer cañón. Así es. Oye, eres un rey. Te agradezco demasiado. Mucha fortaleza a tu gente, Ana. Qué bárbaro. Gracias. De verdad que no se nos va a olvidar. Te agradezco en nombre de toda la gente de acá del Valle de Texas, del Norte de México, porque no se nos va a olvidar tu acto de bondad y qué lindo eres. Gracias. Mira, yo estoy en Camio, en la plataforma de Camio.com y gran porcentaje de mis ganancias lo dono a Global Giving. El siguiente mes te prometo que las ganancias que se done voy a darle a tu. Eres un rey. Ay, Jaime, eres un rey. De verdad, muchas gracias. Me conmueves demasiado. Eres un lindo. De verdad que no se me va a olvidar esto. Sabes que ya de por si era tu fan, tienes mi corazón. Yo soy tu fan también. Es que la cristal, hashtag la cristal, hija. Oye, te quiero mucho. Ánimo con ese lockdown en tu casa. Con el desempleo, que está cabrón también. Exacto. Pero saldremos de esta. Oye, te mando un beso. GoFundMe. Arroba Ana Breco. We cannot stress this enough. Arroba, for our English speaking fans, please go to GoFundMe. Go to Ana Brenda's bio. My Instagram. Or you can go to Local Kindness. Local Kindness. But definitely help out because she, her, her people need, they need help. So please help out. Y nada, voy a dejar este live vivo para que la gente lo vea cuando quiera. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias Ana Breco. Te queremos mucho. Besos a tu mujer y a tus hijos y cuídense mucho. De tu parte. Besos. Gracias. Chao. A ti. Te quiero. Bye.